Si algún día encuentras agua así de quieta y viscosa, por nada del mundo entres a nadar en ella, pues tu vida correría mucho peligro. Y es que literalmente nos bañamos en aquel lugar. He viajado a lo más profundo de Gales para explorar una de las minas de pizarra más grandes y antiguas que podemos encontrar en el mundo. La misión, explorarla a fondo y hacer un salto al agua en una de las galerías inundadas que encontraremos a muchos metros bajo tierra. En 1879 la cantera tenía 169 hombres y producía casi 4.700 toneladas de pizarra. La pizarra extraída es de color azul profundo y extremadamente dura y densa. La mina que vamos a explorar comenzó a extraer material en el año 1500 y a eso del 2003 terminó por cerrar. Acabamos de aparcar en mitad de Gales. Vamos a coger el material y vamos a ir en busca de la entrada a esta mina tan masiva. Nos acompaña el auténtico Guille Píriz, un día más. ¿Qué pasa? ¿Te vales? El auténtico Javo. Y hay un invitado muy especial que es el auténtico Paul Albertis. La misión no solamente va a ser explorar esta mina, sino que vamos a querer saltar al agua. Y vas a decir, ¿cómo vamos a saltar al agua? Bueno, pues como es una mina tan grande, abajo del todo hay unas galerías que están inundadas y nuestra idea va a ser saltar al agua. Acompañadme en esta aventura y a ver qué sale de esto, chabús. Vamos a entrar por unos pozos que tienen una altura de unos 100 metros. Se conserva una antigua grúa y esa será la señal de la entrada. Está lloviendo, hace frío, pero las ganas y la ilusión que tengo son muy grandes. Yo creo que es por aquí. ¡Uf! Ahí está, ahí está, ahí está. Nosotros vamos a entrar por allí, que hay una entradita peatonal. Hay caída macabra ahí. Cuidado con los resbalones, ¿eh? ¿Qué se ve desde ahí? ¿Cómo lo montas ahí? A ver, para abajo está abajo. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, es. Yo, qué entrada más bonita, ¿eh? Tenemos aquí en primer plano la auténtica grúa por la que sacaban el material. Y una como estas, bastante más grande, nos la vamos a encontrar en una sala inundada y será saltar desde aquí arriba al agua. A ver si lo conseguimos. Hemos llegado a la entrada, la que nos vamos a meter ya en este nuevo mundo. Si saltamos aquí, Paul, es el sitio más... Más random para saltar seguro. ¿Tenemos la entrada del pozo, o qué? Uh, lol. Este agujero masivo está guapo, ¿eh? Mira, mira, hay restos ya de las construcciones para sacar el material. A ver, la cosa es que Guillén nos ha traído botas de agua porque lleva las botas de barranquismo. Sirven para hacer barranquismo, pero calan el agua. En el primer nivel nos encontramos con un túnel muy largo. De él aparecían cada ciertos metros unas salidas hacia unos balcones. Desde estos podíamos apreciar los pozos principales de extracción de unos 50 o 70 metros de altura. Una estructura de cámara ahí para subir cosas por ahí. No sé si os estaréis haciendo una idea de las dimensiones, pero mirad cómo se ve una personita ahí. Y si tiramos para arriba... Vamos a ver más o menos hacia abajo cuánto hay. Mirad ese tronco. Literalmente está colgado de eso, ¿eh? Explorando por la mina, encontramos unas lápidas e intuimos que podrían ser de algunos exploradores que perdieron la vida allí. En ese momento reafirmamos que teníamos que tener un cuidado extremo en aquel lugar. Todo resbalaba y había mucha altura. Un traspíes podría cambiarlo todo. Aquí tenemos otro... Otro posito, ¿o qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡El diablo! Mirad esa escalera de ahí. Continúa o no. Acabamos de llegar al final de la galería que está más arriba del todo. Lo que hemos visto es simplemente como unos balcones a los pozos masivos. Y en uno de estos pozos masivos hay un derrumbe por el que podemos descender al nivel inferior. Hemos terminado de ver el túnel principal y vamos a bajar por aquí y bajaremos al nivel del medio. Está bastante suelto todo, hay que tener cuidado. Mirad, aquí sí que se ven dimensiones. Fue difícil grabar allí dentro. La iluminación y las dimensiones tan monstruosas hacían difícil plasmar la realidad. Pero imaginaros el escenario de un videojuego en el que te sientes un enano. Una cueva de un gigante. Simplemente espectacular. Por detrás de esa cadena es por donde hemos bajado. Todo esto son rocas de tamaño considerable, un canchal de rocas. Y desde esta perspectiva podemos ver todos los pozos donde nos hemos ido asomando. Cuando lleguemos al de abajo del todo, que va a haber salas inundadas, ejecutaremos misión de cliff. Un poquito de opinión del lugar. Bastante bien. Pero lo mejor de todo es que no sabía ni a lo que venía, prácticamente. ¿Hemos encontrado una entrada a la izquierda? Aquí hay una entrada. Uf, con la cascadita de agua, ¿eh? Y allí parecía que había otra entrada. Pero bueno, vamos a probar por esta. ¡Ay, qué guapo! Actualmente, el interior se encuentra en completo abandono. Encontrando un laberinto de túneles y galerías de dimensiones monstruosas. Esto es un derrumbe en toda regla. Por aquí vamos a continuar por esta galería. Bueno, aquí ya encontramos raíles de vagón. La idea es que abajo del todo habrá como una especie de tren. Que va a estar curioso verlo. Pero por ahora no me está defraudando, ¿eh? Por ahora va a ser bastante auténtico este lugar. Orientarse allí dentro era muy difícil. Mi contacto, Antonio, de Underground Explorer UK, me explicó algunas cosas. Aún así fue divertido perderse y orientarse de nuevo. Viendo lugares espectaculares e imaginando cómo trabajaban en aquel lugar tan hostil. Acabamos de salir de uno de estos balcones y ya podemos ver las galerías de abajo de todo las que están inundadas. Este salto no lo tenía pensado, pero acabamos de ver una posibilidad de salto que sería desde esa roquita de ahí saltar abajo. Vamos a asomarnos a ver el posible salto, ¿vale? Para ver qué tal es el sendit. Si cubres va a ser un cortado de manual esto, ¿eh? ¿Cómo se ve, Javo? Este sería el salto. ¡Guau! Hay que valorar muy bien. Hay que bajar, hay que medir, hay que alumbrar. Dejamos atrás aquella galería inundada donde encontramos los saltos más grandes de la mina. Quisimos ir a buscar alguna otra sala que tuviera algún salto más factible para hacerlo de primeras. Aunque este no se nos quitaba de nuestras cabezas. Bueno, aquí nos encontramos una pedazo de grieta que acaba en un pozo inundado. Y tenemos estos contrafuertes de acero para que no se derrumbe el túnel. Esta es una de las salidas. Está muy guapo el paisaje, ¿eh? Tú, mira por dónde salimos, ¿eh? ¡Ups! Hemos explorado el nivel 1, hemos explorado el nivel 2. El nivel 2 conecta con esta parte que es la salida. Nos entra por una parte de la montaña y estamos saliendo por la otra. Y nos queda explorar la parte de abajo, la inferior, en la que encontramos los pozos inundados. Donde queremos intentar hacer algún salto. Estamos ahí pendientes de encontrar las buenas piscinas. ¡Muy bien! Estamos de nuevo en uno de los túneles principales. Lo estamos recorriendo hasta el final, donde encontraremos unas escaleras de mano que bajan hasta el piso de abajo. Sí señor, hemos llegado, chicos. Vale, dan yuyu, pero no son tan grandes, ¿vale? Hemos llegado ya a las escaleras que nos bajan al nivel 3, el nivel inundado. Son tenebrosas, pero bueno. La única forma de bajar al nivel donde se encontraban las salas inundadas era por estas escaleras del infierno. No mola nada esto, chicos. La oscuridad hacía que no percibieses bien la altura, pero desde luego era un tramo bastante largo que nos llevaría a la zona más profunda que podremos visitar. Ya que las partes que se encuentran inundadas se adentrarían unos cientos de metros más en la tierra. Es un poco incómodo bajar con la mochila por detrás, esta por delante. Nos estamos bajando por esas escaleras que nos han llevado a esta pequeña repisa que no tiene salida y continuaremos por esas otras. ¿Qué tal estas escaleritas, Polo? Un poquito lento y seguro. Estamos bajando al infierno, ¿eh? ¡Oh, una pala! Joder, qué susto me has dado, tío. Nos encontramos con una especie de depósitos, donde almacenarían el agua para que las bombas y la maquinaria funcionara a la hora de extraer la pizarra. Fijaos en los niveles. En algún año esto estuvo inundado hasta esta marca. Imaginaos recorrer todo esto con el agua hasta aquí. Estos pantalones son oficiales de la mina, ¿eh? O sea, estos se utilizaron aquí, ¿no? Se deshacen, ¿eh? Se deshacen, tío. El diablo. ¿Meter la linterna, por favor, la puntita? Eh, yo creo que cubre, ¿no? ¡Lol! Alumbrar a las escaleras. Se ven hasta abajo. ¡Hala, hala, 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 hala! Bastante, bastante profundo, ¿eh? Hemos subido la planta de arriba. Aquí se le acaba de caer mi linterna. ¡Vale, vale, vale! Esto sí que se ve macabro, tú. Tenemos la plataforma hasta allí. Está anclado en el otro punto. Y en la mitad, pues, me tenían el gancho, pues, para sacar buena roca, ¿eh? Se acaban de aquí. Y aquí hasta podemos ver hasta dónde se pueden sumergir las escaleras. O sea, esto era muy, muy, muy profundo, ¿eh? ¿Queréis ver lo que cubre? Nuestro objetivo era encontrar un salto al agua en una de las salas inundadas. A mano izquierda vamos a encontrar una auténtica grúa. ¡Ay, ya veo cosas de la grúa! ¡Ay, ya he visto cosas! Mira, antes de ver la grúa me voy a fijar solamente en esto, tú. En esta joyita, tú. Please respect this machine, of course. ¡El diablo, coño! Joder, aquí sí que se ve cristalina, cristalina, ¿eh? Nos encontramos una grúa desde la que vamos a saltar a este agua. El informe de situación es el siguiente. Acabamos de comer. Nos hemos quedado bastante fríos con la comidita y tal, haciendo la digestión. Y me dice, Javo, ahora bañarse va bastante duro. Y va muy duro porque nos hemos quedado parados, tenemos mucho frío. Pero hay que decidir qué salto hacemos, en qué orden, todo. ¿Vale? Así que vamos a intentar decidir. Acompañarnos a ver qué pasa. Tío, Guille, puedes volver a casa habiendo explorado una mina o puedes volver a casa con el bautismo de la mina. Estamos intentando levantar un poco el ánimo. Se ve clima hostil para coger y meterte en un agua que está a 7 grados. Hay que esforzarse un poco y lo disfrutamos. Y encima corre una brisa que te cajas de fría. Vamos a echar un piedra, papel o tijera para decidir quién va primero. En vez de hacerlo todos a la vez vamos a ir por turnos para coordinarnos mejor. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Eres un tío básico, ¿eh? No, no he cambiado la piedra, tío. Voy a ejecutar sin pensar, ¿vale? Voy primero, me ha tocado. Voy a no parar de hacer este movimiento que es como quitarme la rucha. ¡No! Estoy muy nervioso. Estoy congelando en dedos del pie. Señor. Es como si no llevase nada. ¡Ay, señor! Hemos venido hasta Gales para explorar esta mina y saltar ahí. Desde una grúa que está bajo tierra. ¡Qué bueno! Vamos a por un segundo salto. Bastante divertido y bastante... Sensaciones raras, el agua muy cristalina. Lo ves muy profundo, pero realmente no está tan alto. No sé, está divertido. He hecho tres flips. Me quedo muy orgulloso. ¿Qué sensaciones estás teniendo, Javo? Bueno, vas a tener cero mobility, ¿eh? Yo he estado haciendo el salto desde la grúa y Javo quiere avanzar todo lo que se pueda para hacer la travesía e ir a ese salto de ahí arriba que es el bueno. Si ves que te caes, corre y al agua, ¿eh? Cuidado, Javo, por favor. Un aplauso, un aplauso. Está teniendo, Javo, bastantes problemas con el tema de la iluminación. No lo termina de ver claro. Tres, dos, tres... ¡Joder! Ah, las sonrisitas, ¿ah, mamá? Qué puta madre. Gracias, tú. Qué cabrón, tío. Ay, qué envidia más rara, tú. Claro, claro, yo la otra me voy a tirar. Paul aún no se ha bañado. Vamos a tirarnos aquí los tres, yo creo. Me quiero bañar en esta sin neopreno, así que va a ir bastante duro, porque estás tú que me lo pongo ahora. Uy, qué rica corriente, chicos. ¿Estamos y no estamos? Tres, dos, uno, tres. Tío, vaya sonido de la hostia, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Bueno, esto es lo que hay. Tres, dos, uno. Aquí termina esta increíble aventura. Poder saltar al agua en un escenario así me parece algo muy único, y espero que lo hayáis disfrutado. Deciros que os prometo volver muy pronto para hacer el salto grande que no hicimos, porque tras horas allá abajo explorando, intentar coordinar ese salto se nos escapaba por el momento. Nos quedamos también con poca luz y teníamos que salir de la parte más profunda. Así que si te gustó el vídeo, suscríbete y coméntame qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en la próxima aventura.